Y el Colegio Salesiano San Francisco de Sales, que se encuentra en el distrito limeño de Breña, ha iniciado un periodo de vacaciones útiles, especiales, con talleres de verano, que buscan desarrollar las habilidades de los más pequeños, incluso con actividades deportivas. Las inscripciones están abiertas. El Colegio Salesiano San Francisco de Sales de Breña, en esta temporada de verano, ofrece divertidos cursos para desarrollar la creatividad y la habilidad de los niños. Hasta el 15 de febrero, los participantes podrán practicar fútbol, karate, básquet, volei e inglés. Otra de las materias es el curso de psicomotricidad para los ingresos del hogar. Es una disciplina sobre la cual se basa todo aprendizaje y su objetivo es ayudar a expresar las emociones a través del cuerpo. Para mí las vacaciones útiles son divertidas y también te enseñan más. Y me encuentro con mis amigos para jugar y para hacer otra cosa más. Edi Núñez, coordinadora académica, señaló que en cada curso fortalecerá la integración, así como reforzarán los conocimientos académicos. Como Salesianos siempre buscamos de manera integral formar a los niños, tanto en la parte académica como también en la parte espiritual. Los talleres buscan en los niños mantener su atención durante este tiempo de vacaciones, que es lo que hace que durante este tiempo nuestros niños también estén de alguna manera involucrados en actividades. Además dijo que el básquet es un deporte muy completo que desarrolla múltiples habilidades, como equilibrio, concentración y autocontrol. El básquet en la actualidad forma al alumno, tanto en el desarrollo de su cuerpo, se socializa con los otros a través de esta actividad y lo aleja de aquellas acciones negativas, como pueden ser las drogas. Y de alguna manera el joven o el niño forma su atención o fija su atención en otras actividades de manera positiva. Las clases se dictarán desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el Colegio Salesiano, ubicado en Breña. Cabe indicar que hasta el 12 de enero los padres de familia pueden matricular a sus hijos. Cabe indicar que hasta el 12 de enero los padres de familia pueden matricular a sus hijos. Cabe indicar que hasta el 12 de enero los padres de familia pueden matricular a sus hijos.